Muy bien, nos encontramos con Estefanía Cardoso, ya es campeona Panamericana de Powerlifting, una disciplina bastante particular que no muchos la practican. Estefanía, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, una historia muy particular para contarnos. Vos venías con una agenda bastante agitada, con participaciones en diferentes torneos a nivel nacional, internacional, bueno, en este caso con los panamericanos, y te diagnosticaron una enfermedad poco conocida quizás por muchos y sobre todo con la edad que vos tenés, ¿no es cierto? ¿Por qué nos contás un poquito? Así es, bueno, hacía mi disciplina Powerlifting desde el 2014. El año pasado, después del último nacional que se realizó en agosto en la ciudad, en la provincia de Corrientes, bueno, volví para hacer unos chequeos médicos, me diagnosticaron artritis reumatoide, que, bueno, es una enfermedad, ¿no?, que provoca que se inflamen las articulaciones, eso provoca mucho dolor, rigidez y, bueno, hinchazón, bobes las zonas rojas y, bueno, también calientes, ¿no? Y, bueno, es una enfermedad que muchas veces te limita a poder hacer algunas actividades quizás cotidianas. Bueno, vos hoy por hoy tuviste que dejar, por lo menos por un par de meses, del lado de la competencia, estás dentro de un tratamiento. ¿Cómo fue recibir esta noticia y cómo lo estás llevando hoy por hoy? Así es, bueno, la recibí en septiembre del año pasado, fue algo bien duro porque realmente no lo esperaba. Me dediqué mucho al deporte, a esta disciplina en específico y, bueno, la verdad que fue un golpe que, bueno, muy duro que no me lo esperaba. Te trataste acá en Jujuy, ¿verdad? Sí, me estoy tratando acá en Jujuy, estoy bajo tratamiento médico actualmente. Bueno, me agarró depresión, sí, los primeros meses. Gracias a Dios pude sobrellevar la situación. Gracias a mi familia, gracias a mis amigos y siempre, ¿no?, creyendo y teniendo fe en que Dios todo lo puede, ¿no? Bueno, ¿cómo vas hoy por hoy con el tratamiento? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Y cuándo podrías volver a estar en competencia si es que no es muy adelantado, obviamente, preguntarte, ¿no? Bueno, por ahora vamos bien. El tratamiento, dicen que no tiene cura, pero bueno, la verdad que estamos avanzando bien con el tratamiento. Tuve, sí, unas crisis a principio de año donde prácticamente no caminaba, tenía que caminar con la ayuda de mis papás y de mis hermanos. Eso sí, fue muy crítico. Gracias a Dios, hoy estoy acá sentada con vos, pero bueno, mejorando. Y volver al deporte, al powerlifting, a esta disciplina que es tan dura, ¿no?, es tan pesada, creería que no, que no es posible para mi condición. Sí, volver a practicar algún deporte, alguna disciplina que no sea tan dura, ¿no?, para mis articulaciones. Bueno, ¿cómo es tu vida hoy por hoy? ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo lo llevas? ¿Estás estudiando? Contanos, hoy por hoy, ¿cómo es el día de Estefanía? Bueno, soy estudiante de comunicación social. Estoy cursando mis últimas materias. También, bueno, un día normal, Estefanía, es prácticamente levantarme, ayudar en casa, ir a la facu, volver. Te miento si te digo que voy todos los días al gimnasio porque prácticamente no voy. ¿Pero por prescripción médica o porque por ahora, digamos, preferís preservarte un poco? Por ahora prefiero preservarme yo para estar bien, ¿no?, internamente hasta que yo diga, bueno, estoy bien, fuerte, puedo volver y puedo hacer otra disciplina que a mí me encante también porque el deporte no es simplemente una disciplina, ¿no?, sino que puedes practicar un millón. Y, bueno, pero extensivo y hago bici, quizás salgo a caminar, pero no nada muy brusco por ahora. ¿Te dijeron que esto tiene que ver con algo hereditario o es una enfermedad aislada que puede tener cualquier persona en cualquier momento de su vida? Para aquellos que no conocen, ¿no?, lo que es este tipo de artritis. Sí es hereditario, bueno, mis papás ninguno los tiene, mis abuelos no lo tienen, lo tiene un primo, pero, bueno, también es a causa de un pico de estrés que estuve el año pasado, que fue lo que ocasionó, ¿no?, que se despierte esta enfermedad. Bueno, o sea que en este caso particular, lo tuyo tuvo que ver con un pico de estrés y no con la disciplina del powerlifting, que es lo que vos venías haciendo, no tiene nada que ver una cosa con la otra. No, no tiene nada que ver, sí es un deporte bien duro, fuerte, que tenés que realmente, exactamente, y, bueno, nosotros teníamos una planificación, digo, nosotros porque éramos un equipo completo, exactamente, pero, bueno, este, es duro, pero no tiene nada que ver, porque teníamos las precauciones necesarias, estábamos bajo la supervisión de nuestro entrenador, que en ese momento era Martín Mendieta, y, bueno, así que, este, lo mío fue un pico de estrés y la suma de todo, ¿no?, de estar en la facultad, de querer entrenar, de querer trabajar, de querer recibirme, y, bueno, fue una suma de todo. Tu cuerpo dijo, basta por ahora, por lo menos. Sí, así es. Bueno, Estefanía, para ir cerrando ya, quería pedirte si es que podés, quizás alguna otra persona está pasando por una situación parecida a la tuya, quizás con algún otro tipo de afección física y demás, ¿qué mensaje le das? Porque se nota que sos una chica que tiene muchas ganas de superarse, posible periodista, evidentemente, por lo que nos acabas de comentar, bueno, como para todos aquellos, seguramente que así va a ser, pero para los que nos están viendo en este momento, ¿qué mensaje le dejarías? Bueno, es una situación difícil, porque muchas veces no te lo esperás, no lo ves venir, pero, bueno, que tengan ánimo, porque todo se puede superar, sí necesitan el apoyo del entorno, de la familia, de los amigos, pero siempre, no, vuelvo a recalcar, teniendo fe y confiando en que Dios todo lo puede, y, bueno, sí, seguramente van a salir de esta situación, ¿no? Hermoso mensaje, Estefanía, muchísimas gracias por estar. Muchísimas gracias a vos. Ayer escucharon entonces a Estefanía Cardoso, campeona sudamericana de powerlifting, estuvo aquí con nosotros, muchas gracias.